Hola buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos el día de hoy, seguimos en Oaxaca y vinimos al municipio de San Bartolo. Conecta, siente, admira, revela lo sagrado en lo cotidiano. Una mágica y mística sorpresa se encuentra en Cada Aventura Hierofante. El Barro Negro, que es ultra conocido aquí en Oaxaca, pero pues que mucho va a tener de sagrado y que vamos a conocerlo, vamos a ver qué tanto nos cuenta Don Miguel Fabián aquí en su taller. Comencemos esta aventura hierofante entrando a este lugar donde podemos observar piezas, piezas, obras maestras de la alfarería, en donde buscadores obsérvenlas y nosotros ahora con la tecnología, pues podríamos imaginar incluso que los ha creado una máquina, pero pues nada más contrario a la realidad, es hecho por las manos de estos artistas, estos artesanos que conocen precisamente la técnica ancestral de la alfarería. Así es, esta casa estudio es una galería de arte también, es un taller, es un atelier, lo que se conocería como un atelier y estas personas, el señor Fabián y su familia son unos maestros y conocen el know-how, lo que podríamos hablar del saber hacer, de tener la técnica, de tener la luz mental y la habilidad en las manos para generar estas obras geométricas que obedecen a principios de composición de arte de una manera impresionante. Así es, y todo este gran conocimiento de la técnica ha sido heredado de generación tras generación desde tiempos primitivos, buscadores. Se sabe que, y quiero decirlo desde tiempos muy antiguos, se sabe que las primeras vestigios de alfarería, del primer uso de la fabricación, el uso de la tierra para la fabricación de objetos fue desde los egipcios, desde los persas. Imaginen ustedes cuántos años tiene que sucedió este evento en el cual como especie nos percatamos que a partir de lo que pisamos, de lo que está en todos lados, de lo que nuestros ojos logran mirar, a partir de esta materia prima logramos no solamente hacer cosas de uso común o de uso cotidiano, es decir, ánforas para guardar el agua, platos para poner nuestros alimentos, sino que al mismo tiempo logramos hacer formas de nuestros dioses, de los entes sagrados. Y entonces vamos a comprender que la alfarería tiene una función para cumplir y para cubrir las necesidades físicas, es decir, la de los alimentos, guardar nuestras semillas, que no dejen las moscas, sus huevillos, las polillas, no se coman nuestra comida, pero al mismo tiempo necesidades sociales, es decir, vamos a tener estas necesidades sociales y espirituales en donde a partir de estas vasijas también vamos a introducir ahí a nuestros muertos. Esto que mencionas me hace pensar y reflexionar en cosas impresionantes. La invención del fuego, lo podríamos llamar así, es un invento maravilloso, nos permitió tener grandes logros no solamente como seres vivos, sino como ya humanos, sapiens, cromañones, neandertales, homos, pues, ya en esta función para coser nuestros alimentos, para desarrollar nuestro cerebro, desarrollar nuestra inteligencia. Analogado a los procesos de la geometría que estamos viendo en estas vasijas ornamentales, pues, tú me dijiste hace un rato, y nos dijiste a todos, a los buscadores, pareciera una máquina. Es que ustedes, de verdad, buscadores, no tienen la imagen mental que nosotros tenemos de ver cómo estaban trazando a mano, a mano, con una reglita, todas estas divisiones en algo esférico, y que no necesitan tener conocimientos de trigonometría esférica para poder medir exactamente los ángulos, y queda perfecto la medida circular de todas las cosas. Este concepto que refieres acerca de la geometría, me hace referir la creación del barro a partir de todos los elementos. Es producto de la tierra, pero para formarlo y para que pueda contener a los muertos, a los alimentos, al agua, necesita pasar a través del fuego. Es decir, ya están funcionando los dos elementos. Y al mismo tiempo que hay fuego, está funcionando el aire, dando nutrición precisamente para que el fuego exista. Pero por el otro lado, a través de estos elementos, también generamos instrumentos de viento, que son como las ocarinas, que son estas como flautas, que son como silbatitos, y entonces vemos cómo todo este uso de la materia prima de la tierra nos da como continuidad todos los demás elementos para crear todo lo que queramos. Así es, buscadores, pues vean qué precioso es esto, que es literalmente elemental de nuestros elementos, el fundamento de lo que somos hoy a partir del barro, pero que se vuelve un estudio muy profundo y que pues el tiempo es corto, pero tendríamos un montón de cosas que decir porque el estudio de la humanidad, el estudio de la historia de la humanidad puede partir a partir justo de las cerámicas. Los pueblos expresaban determinadas cosmogonías, formas de pensar a través de las cerámicas. Al mismo tiempo eran regalos sociales, entre emperadores, entre gobernantes, se regalaban cerámicas porque eran estilos distintos que reflejaban la cultura del propio pueblo. Así que esto es un estudio infinito que es la cerámica y pues los invitamos buscadores a que reflexionen en estos principios que si les ha gustado, pues denle like, comenten y díganos cómo observan lo sagrado en lo cotidiano. Hola buscadores del fuego interno, ¿cómo están? Pues ¿qué les ha parecido todo este arte que es ancestral de nuestras culturas más primitivas? Pues el conocimiento de la alfarería, el conocimiento del barro y después viene la cocción de todo esto que se ha convertido precisamente en algo que fue sustento para todos, fue y sigue siendo que es lo más interesante. No hay manera que esto deje de ser un sustento para nuestra civilización. Fue un punto de desarrollo de la humanidad entera, influenció grandemente también para el sedentarismo, aparte de todo lo que ya sabemos, la domesticación, los alimentos, pero que fueron de la mano los textiles también. Así que como pueden ver, Oaxaca es realmente una cuna de la conservación de las raíces, no solamente de México, sino de las raíces de la humanidad en general. Así es, pues lo que decía Brenda hace un momento, el mecanismo de la cocción es una cosa fundamental para lograr justamente el color, que el color se escapa de los hornos si no se sabe hacer, es un conocimiento ancestral, un conocimiento que se hereda de generación en generación. Aquí en el taller de don Miguel Fabián nos hicieron favor de explicarnos todo esto del arte, de darle el color al barro, de bruñirlo, así que es una cosa maravillosa, impresionante. Vengan. Así es, y darle sus tiempos específicos, recolectar el barro en los lugares ideales, donde son la madre del barro, no en todos lados, no cualquier tierra, funciona para este propósito. Los tiempos, el bruñido, como pudieron ver, el brillo que se le saca al barro, pues es a través de la fricción y fricción y fricción y fricción. Cómo fue todo este periodo de perfeccionamiento que nos hace llegar a lo que el día de hoy tenemos y que incluso se ha seguido conservando lo que fue hace miles de años y sigue siendo casi de las mismas formas, de las mismas maneras, porque es perfecto, no hay necesidad de modificarlo. Este trabajo artesanal se ha heredado de generación en generación como debe de heredarse y pues esta es parte de nuestra labor como buscadores del fuego interno, no permitir que esto que es tan sagrado, pues se pierda. Así que, pues definitivamente vengan a Oaxaca y los invito siempre a que todos los objetos que conviven con nosotros en el cotidiano, hasta el vaso, cualquier vaso, ha sido hijo, es hijo, de todas estas grandes tradiciones, que si no hubiera sido los platos, las ánforas, todo esto, parte de estos procesos. Así que cada que tomen un vaso, cada que tomen un plato, cada que cocinen en una olla, bueno, pues recuerden cuáles son los choosmos, de todo lo que ahora el día de hoy usamos y pues definitivamente seguir en la búsqueda del fuego interno. Nos vemos la próxima, cuídense. Somos Ignis Regno. El Reino del Fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.